Amigos, muy buenas noches, aquí estamos en Teledeportes por Panamericana. Hoy día tenemos un invitado especial para comentar todo el clásico suspendido entre Alianza U. Se trata nada menos de nuestro colega y amigo Tito del Barro. Tito, muy buenas noches. Muchas gracias, mi querido Calichín. ¿Cómo estás? Señoras y señores, aquí estamos, los saluda a A-A-E-I-O-U. Sí, Tito del Burro, señoras y señores, el hígado que comenta la bilis deportiva, o sea, la nausa olímpica, señoras y señores. Aquí estamos, aquí... Tito, ¿estuviste en el estadio viendo el clásico? Claro, pues no seas baboso, ¿dónde voy a estar? Tengo que estar. Hay que ser tarado para hacer esa pregunta, señoras y señores. Tengo que estar en el estadio. Soy comentarista, ¿dónde voy a estar? ¿En el mercado? Tengo que estar. ¡Qué baboso! Yo estuve en el estadio... Calienta, 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 oye. Calienta, mágico, calienta, mágico. Carbón de pila, calienta, calienta, calienta. ¿Alta, mágico? Ya, ya, tranquilito, espérate. No calientes mucho, bien. Si me vas a explosionar, tranquilo. 50, 51, 52. Bien, ¿qué pasó, señoras y señores? Si no va. Cálmate, oye, baboso. Cuando sea... Cuando sea grande este muchacho, va a ser mucho mejor. Sí, claro que sí. Bien, señores y señores, estuvimos en el estadio, ¿y qué pasó? Miro la tribuna y un popó calato, señoras y señores. Yo le dije, Susan León está haciendo su almanaque, señores. Increíble. Por si acaso, todas esas escenas las puede ver en teledeportes. Así. Muchas gracias. Increíble, señores y señores. Sigue calentando, sigue calentando, sigue calentando. Ven, mágico. Ven para acá, ven, ven, ven. Sigue calentando, igual que bailó en la revancha de la bombonera. Ya. Que cuando tú entres, termina el partido. Señoras y señores. Por si acaso, todo el calentamiento de bailón no puede ver por teledeportes. Déjame hablar. Vente, todo quiere hablar. Déjame hablar, no seas tarado. Señoras y señores. Señores, ¿qué pasó después? 44 mil personas en el estadio, señoras y señores. Y 88 mil piedras, señoras y señores. Es decir, dos piedras por persona, señores y señores. ¿Cómo va a ser posible? Y hablando, y hablando de piedras, todos los que hablan piedras están en... En el programa de Mickey Ross Pulgoso. ¿Quito? ¡Habla! Quito, ahí está llegando el director técnico de universitario... Adelante, adelante, que no hay. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, viejo! ¡No, viejo! ¡No, viejo! ¡No, viejo! ¡No, viejo! ¡No, viejo! ¡Vos estás equivocado, hermano! ¡No, viejo! 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 Ahí están, si quieren ver las edades, en teledeportes. Bien, señoras y señores, ya tenemos ya a otro invitado. Ah, hoy sigue calentando, vamos. Sí, calentado, calienta. Calienta. Ven para acá. Calienta, calienta. Ya te he dicho que cuando tú entres, acaba el partido. Bien, señoras y señores, tenemos otro invitado especial. Ahí está, el árbitro. Adelante, adelante, adelante. Y aquí estamos con el culpable de la suspensión del partido, Alberto Tejada. Alberto, muy buenas noches. Oye, oye. Doctor. Oye, ¿por qué no lo saludas? Uy, perdón, no vi la mano. Bueno, señoras y señores, aquí está el causante, el detonante, para ser más técnico de mi expresión, el baboso que no vio la mano. A Alberto Tejada, señoras y señores. Robert. Sí. ¿Podría repetir lo que le dijiste a Alberto Tejada antes de que anule el penal? Bueno, mira. Aguanta, aguanta, aguanta. Cuidado con lo que dices, que tengo algo que te puede perseguir toda la vida. ¿Qué pasa? La mano. Ay, señoras y señores. Bien. ¿A qué? Ah, ah. Oye, oye, sigue calentando, baboso, sigue calentando. ¿Quién te ha dicho que pares? Ah. Calienta, calienta, cuidito, calienta, cuidito. Bien. ¿Cómo fue? Explícame eso, mi querido cucaracha y grifo. ¿Cómo fue? Que no viste la mano. No la vi, pero no la vi. ¿No la viste? No la vi, no la vi. Pero vamos a empezar primero por Uruguay y Copa América. Uruguay. ¿No viste la mano de Tulio? No, no la vi. ¿Y ahora? ¿No viste la mano? No, no la vi. Mira, nosotros te queremos mucho. Aquí te vamos a dejar un recuerdo toda la vida para que nunca te olvides de la mano. Ahí está. Ahí está. Bueno, bueno. Hey. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mejor vamos a ver el clásico de la risa que se jugó este sábado en el complejo deportivo de Miraflores. Adelante. Y la mano. Esta es la mano. Sigue calentando. Cuidito, abuoso. Y aquí vemos 50.000 espectadores más 3 vendedores de pan con huevos. Se inició el partido. La va agarrando el jugador, el más alto jugador del equipo de Risa Dizalza. Lo va llevando por la punta derecha y un foul. El árbitro pita foul. Entra la camilla, va a levantar al lesionado. Lo le va levantando y lo dejan como si fuera una basura. Y ahí vemos la barra bien patriota levantando la bicolor. Y aquí está el jugador Mucharina, ritmo de marinera, gambeteando en el campo de juego. Vamos a seguir con el partido. La lleva Mucharina de Apocaquino. Apocaquina para Calambrito que está mal de la cabeza. Va a patear. Patea la pelota que bloquea por el arquero. ¡Gol! 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 Y ahí al estilo brasileño se tapó la cara para que no la vea su esposa. Ahí está mal de la cabeza. Lo va a abrazar. Lo arrocha. Lo arrocha, señoras y señores. Pero ahí vienen las jugadoras a levantarlo. Y miren cómo va a ir a la del otro equipo. Ahí va agarrando Poca Mucharina. Hay un foul. Hay un foul. Calor que levanta. Calor que alivia. Viene el masajista. Lo masajea por atrás como a él le gusta. Y seguimos, seguimos con el juego. Van 85 minutos en segundo tiempo. Viene la camilla. Se levantó. Ya saben. Hay un golazo. Este es un golazo. No sé cómo fue el gol, pero Mucharina acaba de anotar un gol. Y ahí se le sube una pulga. La pulga subió en un chancho. Señoras y señores, al estilo Bebeto. Bebeto, Bebeto. Y ve. ¿Qué pasó? Lo votó a que se pelee con las hormigas al tremendo jugador Saso. La lleva el equipo contrario. Se enfrenta el arquero. Va a patear. Pateó y el arquero Chibolín. Tremenda atajada. No dejó pasar la pelota. Y ahí están las jugadoras que se le ponen. Se le echan encima. ¿Y qué pasó en esta parte del campo? Parece que había un lesionado. Lo llevan en botiquín. Lo están llevando al más grande jugador de todos los tiempos. Al Tobeli. Al Tobeli lo están llevando. Señoras y señores, parece que lo van a rifar. Pero gran sorpresa, resucitó el Cuy. ¿Qué tal ambiente? ¡Tranfodín a la cana! ¡Siempre aburrido! Gringuita, cuando gustes tu saludo. ¡Ay, muy molestuda, Asunto! No se olviden que este viernes estamos grabando a las dos de la tarde. ¿Y por qué interrumpes, Asunto, si estoy saludando? ¿Y mi programa, pues? ¡Pesado eres Asunto! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Asunto! Muy molestuda porque estaba en el cine el otro día viendo mi película, La mano que aprieta. Oye, de repente venía un borrachito y la acomodadora le encendió la luz para que se acomode y no se vaya a caer. Y se me cayó encima mío. ¿Qué te pasa, borracho? ¡Levántate! Dije, ¿qué quiere que me atropegue en la motocicleta? ¡Qué buena, amigo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Y tú, vieja? Buenas tardes, Perú. Ya, Asustito, yo también... Yo también voy al cine, Asustito, pero yo voy a cines de barrio, pues, porque yo soy pobre. Ya, ya, ya. Yo soy del pueblo, Asusto, no como otras que se le dan de pitucas. Pero lo único malo, Asusto, que en estos cines de barrio las películas son muy viejas. Y a veces los perran recortando, pues, Asusto. Imagínate, fui a ver Fiebrezado por la noche y Travolta no apareció nunca. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vamos, bebé! ¡Ese es mi público! ¡Y ahora, vámonos con García! Gracias, mi negro. 50 kilos de arroz, 50 kilos de azúcar, 50 kilos de frijoles, 25 dólares y una refrigeradora chumbe. ¡Y tú, Pei, ¿y no vas al cine? No, Asustito, de ninguna manera. Yo no voy al cine, menos cine de barrio como esta ordinaria. No, no, no. Yo alquilo mis videos. Y lo veo en mi casa tranquilita con mi botellita de whisky, en mi televisor de 50, de 50, de 50. ¡Caramba! Fíjate que la otra noche alquilé una película. ¿Ya? ¿Ya? En esa película había tantos crímenes, tantos robos, que apagué el televisor, borré mis huellas digitales. No voy a hacer cosas que me vayan a meter presa. ¡Ay, qué chistes tan finos hace la pegue! ¡Qué gracia frita que es así! ¡Por favor, García, sálvame! ¡Para, vieja! En mi negro, 50 kilos de arroz, 50 kilos de azúcar, 50 kilos de frijoles, 25 dólares y... Oye, Lucho García, ¿por qué te demora mucho? Estoy haciendo suspenso, mi negro. Y una refrigeradora chumbe. Y ahora sí, amigo, de todo el Perú. Asusta, asusta. Bueno, aguanta, aguanta, un ratito, aguanta el carro. ¿Ya? ¿Tú sabes qué? ¿Cómo le dicen a la chompa de pegue? ¿Cómo le dicen a la chompa de pegue? Pollo a la brasa. ¿Y por qué le dicen pollo a la brasa? Porque ya está quemado y le sigue dando vueltas y vueltas y vueltas. ¡Mira quién habla! Violetita nunca sale en las mañanas. ¿Por qué no sale en las mañanas? Porque tiene miedo que se la lleve el botellero. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Insinúa que está vieja? Sí, por supuesto. ¿Cómo será de vieja que todas las mañanas cuando despierta, llaman al notario? Ya, ¿y? Abre los ojos y el notario dice, conforme tiene un día más de vida... ¡Bueno! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Oye, está que vieja! ¡Qué pasa con la vieja que se está! ¡Ayúdame a justo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡25 dólares! ¡Por favor! ¡Y una de las mañanas! ¡Opa! Y ahora sí, amigos, amigos de todo el Perú, aquí está la primicia que todos esperaban... ...desde los Estados Unidos de Norteamérica... ...un artista que yo descubrí... ...un artista... ...era de serie... ...Pongio B con la linda canción... ¡50 kilos de luz! ¡50 kilos de azúcar! ¡50 kilos de azúcar! ¡Gracias, Perú! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Perú! ¡Muchas gracias, Perú! ¡Muchas gracias! Él cobró la mano del penal... ...pero Alay Mancela hizo anular... ...la de Tulio, no, no, no la vio... ...acabió y no cobró... ...en la Copa América fue la primera vez... ...para cobrar, hay que mirar... ...para mirar hay que correr... ...ante ojos hay que usar... ...no la vio, no la vio y no la vio... ...y no la vio, no la vio... ...y no la vio... ...tantas veces, veces... ...si Tulio la bajó con la mano... ...y Espinoza también la bajaron... ...no la vio... ...no la vio... ...está ciego... ...el cobró la mano del penal... ...pero Alay Mancela hizo anular... ...no la vio, no la vio... ...y no la vio, no la vio... ...acabió y no cobró... ...en la Copa América fue la primera vez... ...para cobrar, hay que mirar... ...para mirar hay que correr... ...ante ojos hay que usar... ...no la vio, no la vio... ...no la vio y no la vio... ...aunque todos la vieron... ...la cobró, la anuló... ...no la vio y la fregó... ...tantas veces, veces... ...si tú y yo la bajó con la mano... ...y Espinoza también la bajaron... ...no la vio, no la vio... ...está ciego... ...si tú y yo la bajó con la mano... ...y Espinoza también la bajaron... ...no la vio, no la vio... ...está ciego... ...no la vio, no la vio... ...está ciego... ...no la vio, no la vio... ...está ciego... Gracias.